Según choferes consultados de las paradas que van rumbo a las provincias Barahona, San Juan y Lías Piña, aseguran que el inicio de Semana Santa está un poco lento. También los trabajadores del volante descartaron realizar un aumento en el pasaje. Lento, esto está lento, mi hermano. ¿Empezó lento la Semana Santa? Lento, 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 papá. Sí, sí, están bajando, gracias a Dios. Están bajando bien. ¿Los pasajes cómo van? Van bien, normal. ¿No lo aumentaron? No, no, están iguales. ¿Los pasajes siguen igual o sin aumento? Siguen igual, nosotros no aumentamos un pasaje. En tanto que ciudadanos consultados aseguran que pasarán el feriado en familia. Bueno, voy para Enrique y yo con mi familia, a disfrutar un poco para allá. ¿Con quién y dónde podemos pasar en la Santa? Yo con mi familia, con parte de mi familia, parte de la familia. Con la familia en el sur de Barahona. Descansar, pedirle a Dios por el mundo porque está destruido por la juventud. Porque uno tiene que coger estos días para uno pensar y ver la cosa buena que puede hacer por el país. Como cada año, cientos de personas se trasladan a algunas provincias y zonas turísticas del país para pasar el feriado de Semana Santa. Elio Valdés les informó.